La mayoría de las personas que no compran casa o que no compran su segunda o tercera casa es porque no saben estas formas de rentar tu casa en caso de que pierdas el trabajo y no tengas dinero con que pagarla. Esa es la mayor preocupación que la mayoría de las personas no se vuelven ricos en este país porque tienen ese miedo, incluyendo a mí cuando me fui a comprar mi primera casa, mi segunda casa y no fue hasta la tercera casa que un amigo mío judío me dijo esto y me cambió un poco la forma de pensar. Y lo que usted no sabe es que cuando usted compra propiedades o lo que los millonarios hacen, ellos no piensan en ese escenario, ellos piensan en qué manera otras personas me pueden estar pagando la casa y en 20, 30 años esas casas van a estar pagadas. ¡Tarán! Usted tiene el retiro que se merece y usted se convierte en millonario en este país solamente con saber cuáles son estas maneras de rentar esas casas. Cosa que cuando usted compra una propiedad, usted invierte de 20 a 30 mil. Depende el caso, si es su primera casa, si es su segunda o tercera, va a tener que poner un poquito más. Pero si usted no ha visto el video de cómo usted puede comprar su segunda casa con el 5% y rentar la primera casa que usted tiene, entonces vea este video que lo voy a dejar acá. Cosa que ayudaría mucho porque de lo contrario, si veo al banco y dice que quiero comprar una casa de inversión, usted tendría que venir con el 20%. Es decir, una casa de 300 mil dólares tendría que venir con 60 mil dólares más los costos de cierre. Ahora, ¿cuáles son estas 5 maneras de rentar tu casa en caso de que pierdas el trabajo, no tengas cómo pagarla? Bueno, lo único que le pido es que me le dé un like a este video, que lo comparta, que lo comente si tienes alguna duda y me digas cuál de esta forma tú has hecho y si hay algo que pudieras aportar a este video. Y si no te has suscrito, pues suscríbete para que veas más videos como este. Bueno, la primera forma es la renta tradicional. Usted puede comprar una casa y lo que tiene que fijarse es que su pago mensual esté por debajo porque tiene que tener en cuenta que usted tiene que pagar basura, agua, sewer, taxes. Entre todos esos billes que usted tiene que pagar, usted súmele mínimo 200, 300 dólares. Pero si algún mes se va y ven, todavía alguien más le está pagando la casa. Lo bueno es que usted tuvo que invertir muy poco dinero. Vamos a decir que usted investió menos de 20 mil dólares. Y al final, en 30 años, no solamente usted va a tener la casa por la que compró, sino que normalmente a medida que pasa el tiempo, si usted compra una casa en el primer cuero de 1990, 123, 900, y espera 30 años, sería el último cuero del 2020, serían 358,700, por lo que usted tendría 234,800 dólares más de lo que usted compró originalmente. Cosa que viene muy bien y otra gente se lo va a estar pagando. Y la inversión fue mucho menos que eso. Con 20 mil dólares usted se pudiera comprar una casa. Cosa que si usted pone 20 mil dólares en el stock market y espera que crezca en 30 años, ganando el 8% de retorno e inversión, entonces en 30 años usted tuviera 218,715 dólares. Mucho mejor comprar una casa porque al principio usted puede vivirla, después rentarla y alguien más se la va a estar pagando. Si ves en esta calculadora, tu inversión inicial fueron 20 mil dólares. Eso suponiendo que fueron 20 mil dólares y vas ganando a medida que pasa el tiempo, estás ganando 218,715 dólares al final de los 30 años. Comparada con 358,700 si hubieras comprado una casa hace 30 años atrás. O sea, vas a tener una diferencia si utilizas tu calculadora de 139,985 dólares. Ahora, esto lo puedes hacer de dos formas. Usted lo puede hacer usted mismo o usted puede buscar a lo que se llama un property manager. No todos los real estate hacen rentas, solo tendría que buscar un property manager y le cobran alrededor del 8 al 12% de lo que usted va a estar ganando. Si usted es cliente de nosotros, le pudiéramos facilitar un contrato para que usted pudiera rentarlo y no tiene que pagarle a un property manager para rentar su casa. La segunda forma de rentar su casa, en vez de rentarla completa por un año, sería hacerle un estudio y rentar el estudio separado de la casa. Una casa en este momento pudiera estar por los 2,500 dólares, el estudio por 1,200 dólares y estaría haciendo mucho más dinero. Ahora, tienes que encontrar las personas correctas y tener un poquito más de dinero. Puede costarte alrededor de 15,000, 20,000 o poco más hacer un estudio, pero depende si estás comprando casa y compras una casa con el estudio ya medio hecho, pues hemos tenido clientes que con menos de 10,000 dólares han hecho el estudio. O si ya está hecho, pues no han tenido que gastar nada. Por eso es importante que usted esté enfocado a la hora de comprar una casa que realmente quiere. Usted quiere ahorrar dinero por si algo pasa o usted quiere la casa de su sueño. Si usted es de las personas que le gusta ser conservadora, usted compra una casa que ya tenga el estudio hecho y ya debe tener un poco más de dinero. Por ejemplo, si usted utiliza una calculadora de mortgage calculer, lo cual se la voy a dejar aquí abajo, depende cómo está el interés. Vamos a decir que usted se va a comprar una casa convencional al 7.1%. Vamos a decir que usted va a ponerle el 5% de down payment. El pago mensual quedaría en 2,196 dólares aproximadamente. Usted tendría que tener alrededor de unos 24,000 dólares. Si usted es uno de los que ha comprado en esta temporada de finales de diciembre del 2023, principio del 2024, te puedo enseñar cuántos clientes hemos ayudado con los costos de cierre porque cuando casi nadie está comprando es el mejor momento para comprar porque tiene que tener menos dinero. Déjame te enseño con cuánto le hemos podido ayudar a esta familia. Pudimos ahorrarle 9,800 dólares en todos los costos de cierre. Y ahora te enseño cuánto le pudimos ayudar a esta familia. Pudimos negociar 3,000 dólares de gastos de cierre. Otro poco más de reparación, entonces fueron como 5,000. Y a esta, en este caso tuvimos 5,000 dólares que le dieron los vendedores, ¿verdad? Para comprar la casa. Y a esta, pudimos conseguir como 7,500 dólares de costos de cierre. Cosa que no pudimos hacer en 2020, 2021, 2022, cuando los intereses estaban bien bajos, todo el mundo quería comprar y aparte de estos 24,000 dólares que usted está viendo ahí, tenían que pagar otros 15, 20 y hasta 30,000 dólares por arriba de lo que valía la casa. Cosa que si usted no tiene 50,000 dólares para comprar una casa, el mejor momento para comprar es cuando casi nadie está comprando, usted tiene que poner menos dinero en su bolsillo y va a tener el mismo propósito. Y después usted pudiera refinanciar, si usted no ha visto mis videos de refinanciamiento, se los voy a dejar también por acá. O sea, que si usted está comprando una casa de 300,000 y le dan un poco de los costos de cierre, pues tenía que comprar con menos de 24,000 dólares. Pero, vamos a estar claros, por ejemplo, aquí en Las Vegas, no sé en el estado donde usted está, no hay casi casas de 300,000. Entonces, lo que va a ser difícil que te encuentres una casa con un estudio hecho. Pero vamos a decir que te pudiste encontrar una casa por 350,000 dólares que ya tenga el estudio hecho. El pago mensual te saldría de un préstamo conversional aproximadamente por 2,591. Vamos a decir que puedas rentar la casa por 2,000 dólares y que puedas rentar el estudio por 1,200 dólares. Súper buen negocio, ¿verdad? Aquí puedes ver la diferencia. Ese pudiera ser su ahorro si compra una casa con estudio. Claro que a lo mejor tiene que ir a 400,000, entonces hará un poco menos. Pero tiene una mejor casa, lo cual se valoraría más en el futuro. Y usted pudiera tener una casa como esta, con piscina, con un patio grande. Y bueno, el del estudio te está ayudando a pagar la casa. Suena bien eso, ¿verdad? La tercera forma de rentar tu casa sería en plataformas como Airbnb y VRBO. Hay dos formas de rentar la casa en Airbnb. Unas a corto plazo y otras a largo plazo. Es decir, mínimo de 30 días en adelante. Y esto puede variar la independencia del estado donde usted vive. Pero por ejemplo, en el estado de Nevada es muy difícil que te aprueben la licencia por Airbnb. Si no tienes licencia, la ciudad puede darte una multa bien grande. Vamos a buscar, por ejemplo, usted buscaría en Airbnb en su casa, en el estado de Las Vegas, Nevada. Vamos a decir que voy a estar tres meses. ¿Cuántos huésped? Bueno, vamos a decir que somos cinco huéspedes y que tengo un niño y que tengo un perrito. Entonces le voy a buscar. Aquí ven los precios de las casas. Bueno, aquí hay algunos que son departamentos y otros que son residencias. Por ejemplo, una casa, podías rentarla por $2,815 por mes. Esa es la más barata que hay. Si te das cuenta, hay casas que se rentan por $3,300. Si la vas a buscar con piscina, pues hasta por $3,795. Y bueno, vamos a buscar, por ejemplo, usted compró una casa con piscina, la renta. Vamos a decir que yo quiero reservar en esos seis huéspedes. Vamos a ver cuánto realmente va a estar cobrando. También están otras tarifas que Airbnb va a estar ganando. Y en realidad usted estaría rentando la casa quizás por $4,190. Claro que ahí tiene que restarle un poquito de lo que Airbnb se gana. Pero también tienes que tener en cuenta que tienes que tener tarifas de limpieza, etc. A veces te va a hacer un descuento inicial, pero te das cuenta los próximos meses. Usted va a estar ganando entre $3,000 a $4,000 por su casa. Y eso es independencia. Usted puede poner sus precios y puede estar comparando con la competencia. Lo mismo puedes hacer en VRBO. Esta es otra plataforma donde puedes poner tu casa. Booking.com sería otra. Tener en cuenta que para este tipo de rentas tienes que pagar las utilidades como agua, corriente, gas, amoblar la casa. Posiblemente internet también. Eso tienes que tener otros gastos a considerar. Y bueno, tienes que hacer esa matemática. Pero si usted estuviera en un estado donde te permitiría hacer renta a corto plazo, pues sería muy profit. Porque pudieras estar haciendo más de $6,000 a mes. Y entonces todas estas cosas sí tienen mucho sentido. Bueno, la cuarta forma de rentar tu casa. En otras plataformas parecidas al Airbnb, donde usted pudiera rentar sus habitaciones. No solamente completa la casa, pero las personas te rentan habitaciones y comparten áreas en común. Como la cocina, los baños, patios, piscinas, si es que tienes, etc. Ya me te enseño, por ejemplo, una de las aplicaciones que puedes ver. Es spadesplit.com. Por ejemplo, si usted viene aquí, el área de Las Vegas y quiere buscar habitaciones. De la forma que lo ven, es por semana, por cuartos, $197 dólares. Por ejemplo, si le das click a esta casa, está rentando 7 cuartos y 2 baños. Usted puede ver los precios. Aquí abajo tiene las habitaciones. Las habitaciones tienen diferentes precios por semana. Donde depende si es un poco más grande o más pequeña, usted le pone un precio. Pero si se saca la cuenta, $220 por cuatro semanas sería $880 que estaría rentando una habitación promedio. Y si multiplica eso por 7 cuartos, usted estaría ganando $6,160 dólares rentando las habitaciones solas. La otra forma de poder rentar su casa es convertirla en una residential care home o assisted living facility. Esto es que puedes ayudar a personas con problemas de salud. Y bueno, esto sí lleva un poquito más de papeleo, pero quizás se pueda ganar mucho más. Esto nunca lo he hecho, pero fue una de las cosas que me aconsejó mi amigo judío. Que pudiera quizás hacer más dinero porque lleva más licencias y más cosas. No sé si usted lo ha visto y sabe cuánto ganaría, pues déjalo ahí, pero prácticamente usted convertiría esa casa para una facilidad para personas que pudieran ayudar como ancianos o niños con problemas. Depende de las características que pueda hacer. Te puedo decir que, por ejemplo, aquí en el departamento de Nevada hay una serie de requisitos y cosas que tienes que tener en cuenta para esta home for individual residential care. Aquí tienen las regulaciones que hay que tener según el estado, la licencia y las aplicaciones, la prevención y control para evitar infecciones, otras informaciones y adicionales recursos. Por aquí, por ejemplo, si tú puedes buscar en el departamento de salud y servicio de Nevada, puedes buscar ese tipo de lugares. Hay algunos que son más bien comerciales y otros que se han visto que son más que convirtieron una casa en un home care. Y, por ejemplo, me di cuenta que esta, una de las casas que estaban en ese listado era una como esta. Como usted puede ver, es una casa de familia en un barrio normal. Ahora, no estoy seguro cuánto estarías ganando tú por una cosa esa y cuánto sería el detalle de la implicación de convertir eso en un home care. Déjeme ahí, de todas estas, ¿cuáles fueron nuevas para usted? Me gustaría que me lo dejara en los comentarios y cuál le gustaría que yo hablara más en profundidad y hiciera un solo video para eso. Ahora vamos a la parte de los comentarios, que es donde yo voy a estar personalmente respondiendo a todas las preguntas que han tenido ustedes en videos pasados. Bueno, aquí tengo un comentario de Juan Manuel. Dice, hola Juan Carlos, tu video sobre la compra de las casas fue muy esclarecedor. Gracias por simplificar la explicación del proceso de down payment y los costos de cierres. Ahora tengo una mejor comprensión de cuánto necesito para comprar la casa. Tus ejemplos prácticos y los insights sobre los programas de ayuda para primeros compradores fueron muy útiles. También aprecio la orientación sobre la compra de una segunda casa y la gestión de intereses. En resumen, tu video me ha inspirado a investigar más y me siento más preparado para el paso de la comprar mi propia casa. Gracias por compartir tu conocimiento. Y eso es por este video que hicimos de cuánto dinero debe tener ahorrado para comprar mi primera o segunda casa. Aquí tengo a Roberto. Es sumamente útil la información que brindas en tus videos. Gracias. Gracias a ustedes. Les voy a dar un like, un corazón. Aquí tengo otro comentario de Henry. Siempre interesante, instructiva la información referida. Gracias. Aquí tengo a Lina. Información de gran interés. Gracias por compartirla. Tengo a este user. OZ8H. Muy buena información. Camilo Tabárez. Gracias. Ahora sé lo que debo hacer. Aquí tengo a Ariadne. Carlos. Santa. Gustavo. Orlando. Gracias a ustedes por esos comentarios tan bonitos. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Si usted está queriendo vender o comprar una casa, la consulta es completamente gratis. Si está en otro estado, pues llámanos, pues le podemos encontrar un redactor que hable español en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.